Porque le cantamos al rey de la casa, le cantamos al cumpleañero, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá, y como dice el coro, llorar y llorar, llorar y llorar. Véngale Ulises, que le pase el rey, que le pase Ulises, véngale muchachos, véngale el cumpleañero y que se escuchen los aplausos, para que él se anime, para que se le anime, dice, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, véngale Ulises, ahí está, y el cumpleañero, por aquí sí, Ulises, que se me ponen aquí delante de su torta, y donde está la gente de versitario, la gente no se está hecha, Ulises, y que le decimos, con el cumpleaños de Ulises, ¡Venga los aplausos! Ulises, aquícito, vamos a adelantido, Ulises, vamos a despeinar un poquito, Ulises, vamos a dar eso, vamos a peinarlo, ¡eh! ¡Venga los aplausos por el cumpleañero! Muchachos tres, ya seamos fuerte, fuerte, ¡3, 1 para el cumpleañero, y que, y que, y que, y que viva el cumpleañero, Que viva el abrazo y Que beba el الر 보ice Feliz cumplea su份 Feliz cumplea su份 Feliz caerse Esa es la mañana En que vengo a Saludarte Víralos a todos felices Venimos todos Con gusto Y placer a felicitar Porque sabemos de que El día, Ulises, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautizo, cantaron los cerros y señores. Pues aquí de esta tarde, si ya le viene cayendo la tarde, Ulises, y a la luz de Dios. Por ser 15 años, de corazón cierto, muchachos, les deseamos muchas felicidades. Y dale los aplausos, dale los aplausos, Ulises. A ver, pasamos lista. ¿Dónde están los hinchas del Sporting Cristal? Los hinchas de Alianza. ¡Los hinchas universitarios! A los hinchadores. Ulises, buenas tardes, pues Ulises, después de tiempo, nuevamente por aquí, Ulises. No me acuerdo mucho, pero dime, ¿cómo te tenemos? Casado, soltero, viudo, divorciado, conejos, sin hijos, con herencia, sin herencia. ¿Cómo te tenemos, Ulises? ¿Cómo lo tenemos, compañero? ¿Casado? No lo sé. ¿Viudo, divorciado? ¡Viudo! ¿Es cierto? ¿No me dice que después nos ponemos comprometere, nos comprometemos sin...? ¿Es cierto? Entonces lo tenemos aquí, pues, el compañero. Entonces, feliz con el amor de los hijos. Ulises, no tengo hermana, Ulises. Bueno, tengo uno que ya se hizo una. Te la presento. Pero ya, tú sabes que mide más. No, Ulises, mentira. Las hinchas universitarios de deporte de Vegas, los aplausos. Terrible, Ulises. Ulises, muchachones. Mira, el día de ayer, Ulises, te hemos preparado una sorpresa muy bonita. El día de ayer hemos estado por aquícito y te hemos preparado una sorpresita muy bonita. Ulises, tú vas a escuchar el corito que te hemos preparado, muchachos. Porque sí se acuerdan cómo hemos ensayado, ¿cierto? Sí se acuerdan cómo hemos ensayado un corito aquí para el cumpleañero. Así que, cuando vengan, María Cheña, nos acompañan con la familia. Todo el mundo avisa. Felicidades, Felicidades. Me escucha bien el corito, Ulises. Escucha el corito fuerte, fuerte, Ulises. Felicidades, Felicidades. Ulises, que tengas dicha toda la vida, Ulises. Venimos todos hasta aquí para besarte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con tu amor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. ¿Qué lleva el corito de la familia cantando una felicidad, Ulises? Felicidades, Felicidades. Ya estamos tres horas por el cumpleañero, Ulises. Ay, no se escuchó, no se escuchó. Muchachos más fuertes. Tres horas por el cumpleañero, Ulises. 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 Y que viva el cumpleañero, que viva, que beba y que beba, dice él, que beba y que invite. Feliz cumpleaños, que vengan muchos años aquí de parte, pues, de los hijos, de parte de los nietos que te adoran. Muchísimas felicidades. Y justamente como iniciamos, vamos a echarle un corito aquí al rey. Vamos a echarle un corito aquí al rey del día, el rey de la tarde, el rey de la casa. Un corito que dice, llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Venga, de María, de Dios! ¡Ay, ay, ay, claro! Pero primero, con el permiso de todas las reinas, claro. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán. ¿Y cómo dice, claro? Llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Venga, de claro! Pues, Ulises, dirán que no nos quisieron, pero van a estar muy tristes. ¡Ulises, y hacemos la hazaña universal del dinero! ¡Díselo! Con dinero y sin dinero. ¡Hace siempre, Ulises! ¡Hace siempre lo que quiere, lo que se debe! Y tu palabra es la ley. No tengo trono ni reina. ¡Ay, nadie, pues, nadie que nos comprenda, Ulises! Pero hoy, mañana y siempre siguen siendo el rey. ¡Venga, los muchachos, los aplausos arriba! Aquí, como de fiesta, con todos los reyes, con todas las reinas. Aquí, presidente y reyes, yo nos enseño. Dice, pues, ¿qué? Una piedra en el camino, y me enseñó que mi destino era rodar. ¿Y cómo dice el coro? ¡Rodar y llorar! ¿Por el fondo? ¡Rodar y llorar! Y después, después, me dijo mi amigo Ulises, que no hay que llegar primero. Pues al contrario, hay que saber llegar. ¡Díselo! Con dinero y sin dinero. Hace siempre, hace siempre lo que quiere, lo que se debe, ¿sí cierto? Y tus palabras, ¡ay, sí, lo que es! ¡Eh! ¡Eh, chere, venga! No tengo trono ni reina, y nadie es que me comprenda. Pero Ulises, hoy, mañana y siempre, sigue siendo el rey. ¡Bájale los aplausos para el cumplanero y que viva el rey del santo! ¡Viva el rey del santo! Muy bien, ya que tenemos aquí la tortita, ya que tenemos aquí la tortita, tenemos aquí la velita, muchachos, llegó el momento. Ulises, llegó el momento, chicos, llegó el momento de comer torta. Vamos a comer torta, vamos a cortar el pastel, así que muchachos, salita todo porque llegó el momento de cantar el tradicional, compañeros, felices, la mera, mera, soy los mexicanos, por favor, olvidemos a la familia, los amigos, a los niños, que nos acompañan con las palmitas. ¡Ay, por cierto! ¡Fuego! ¡Entregan fuego para prender la vela! ¡Entregan fuego! ¡Fuego! ¡Entregan fuego! ¡Leño, sublete carbón! ¡Entregan el encendedor! ¡Cualquier tipo de fuego! ¡Ah, ya! ¡Se baila de mecha, mejor aún! ¡Tráelo, tráelo, abelita! ¡Veche, tráelo, cualquiera! ¡Y mira que tienen de todo! ¡Ay, tapáseme el encendedor! ¡Pero que vengan las velitas de mecha primero, primero las velitas de mecha primero! ¡Ese, ese, ese! Aquí tenemos fuego ya, hay que ponerle las velitas, hay que ponerle las velitas. Muy bien. ¿Cuántos años? ¿18? ¿20? ¿25? ¡Ahí está! Ponemos, ponemos ahí la velita. ¡Yo lo sé, muchachos! ¡Que se cae! ¡Ya estamos! ¡Y ahora sí, muchachos! ¡Llegó el momento, un momento de cantar la tradición! ¡Ay, cumpleaños! ¡Felices a la Mera Mera Estudio Mexicano! ¡Por favor, pedimos a la familia, a los amigos, a los niños, a todos que nos acompañen con la mamita! ¡Cantamos todo justo porque el que no canta, no come a torta! ¡Y échale, maca, chaño! ¡Venga, que se escuche la mamita hacia arriba! ¡El número primero, el número, el número primero! ¡El número primero! ¡Venga! ¡Cantamos todo el mundo fuerte y dice! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mí! ¡A ti! ¡A ti! ¡Dios me quema! ¡Bájale, alíste a las puntitos! ¡Alíste a las puntitos! ¡Suena, suena! ¡Sale, sale, sale! ¡Y que los cumplas re feliz! ¡Felices! ¡Que los cumplas felices! ¡Felices! ¡Que los cumplas felices! ¡Hasta el año 10! ¡Ulices! ¡Y que Dios te siga regalando muchos años más de vida, Ulices! ¡Y que pues aquí tu familia te regale mucho, soy mucho, que te dé mucho amor de parte de ellos, de la gente que te quiere! ¡Ulices! ¡Feliz cumpleaños! ¡Recibe teniendo un saludo de parte de tu familia, tu gente! ¡Que se sigan cumpliendo, Ulices! ¡Tus más enalados, profundos y sinceros deseos, Ulices! ¡Éxitos para ti, Ulices! ¡En todos los aspectos de tu vida! ¡En lo laboral, familiar, amoroso, mical, dicha parte, Ulices! ¡Hoy, mañana y siempre que Dios llene ese corazón tuyo de paz, armonía, amor y corazón tuyo! Pues, y el de ellos, tus seres queridos ¡Ulices! ¡Vas a cerrar los ojitos! ¡Te vas a encomendar a Dios y vas a pedir un deseo! ¡Al culminar el deseo, Ulices! ¡Vamos apagando las velitas, ok, Ulices! ¡Con los ojos cerrados, cierto! ¡Pues si no, no cuenta! ¡Con los ojos cerraditos, Ulices! ¡Cuando estés listo, apagamos de la velita! ¡Así que, público! ¡Silencio! ¡Cuando estés listo, Ulices! ¡Quiero que se nos quema el gorro, cierto! ¡Venga, Ulices! ¡Cuando estés listo! ¡Venga, Ulices! ¡Pic! ¡Pic! ¡Si quiere, no quiere apagarse! ¡No se decide la pena! ¡A ver, Ulices! ¡Cuando te gustes! ¡Apagamos el bolito, Ulices! ¡Y venga, les aplausos para Ulices! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.